Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy José, soy coleccionista y vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ok, pues bueno, me lancé a comprar algunos tenis para Miguelito, porque pues ya los necesitaba, ya lo que ya, y terminé comprando tenis para la bendición, o sea, para los que, porque me gustaron mucho, ya les presenté estos que son Real Little, se llaman, están bien bonitos, pero, pero pues a ver qué onda. Yo veo el ok, compré seis, hay una alta probabilidad de que me salgan repetidos, ¿por qué? Pues porque así es la vida, la vida es desgraciada a veces, entonces, vamos a ver si tengo la suerte de que todos me salgan diferentes, o, ¿saldrán repetidos? Oigan, el día de hoy vamos a ver algo un poco diferente, porque los voy a abrir primero frente a ustedes, para ver si me salen repetidos o no, y así van a ver mi carita de felicidad, o, que quedaré como un verdadero estúpido, si me salen repetidos. Pero, lo descubriremos juntos, y otra cosa, es que ya después de que yo les muestre cuál me sale acá, pues le, eh, vamos a probárselos a los Ken, para que los vean a detalle, o sea, pues para que no crean que nada más va a salir mi carota acá, o sea, si van a ver las cosas bien, como siempre en este canal. Entonces, vamos a empezar a abrir, lo teni, lo teni, porque si fueron caros, eh, pero, bueno, vamos a abrirlo. Oigan, y ya vieron que aquí tengo toda su arte, es una exposición de ustedes, pero, todavía faltan más de, voy a pegar más, así que los que me mandaron, no se esperen, porque si van a estar aquí. En fin, vamos a abrir este primero, y pues ya que sea lo que el universo quiera, universo, tienes que querer que sea algo nuevo y diferente, porque, si no, bueno. Miren, 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 así, esos cajitas, todas chulas, todas preciosas, y vamos a abrirlos, trae acá como un sellito de garantía, sello de garantía ante hoy, dices tú, y bueno, ya aquí, miren, vamos a abrir. ¡Ay! Tengo miedo. ¡Oh! Ahí viene desabrochado. ¡Miren, sí me salieron nuevos! ¡Están bien bonitos! ¡Uy! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Qué felicidad! ¡Sí me salieron nuevos! Estos no los tengo, viene la cosa, está separado de acá. Bueno, pues ya de entrada se consiguió un primer par nuevo y diferente. Soy bendecido por Dios, yo lo sé perfectamente, entonces ya tenemos uno, ya pasamos uno. Vamos al segundo. Vamos con el segundo. ¡Ay, ay, ay! Pues ya ni modo, a ver qué. Porque la neta es que sí le invierte uno en estos cocinados como para que no, no, no vayan a salir como nuevas. O sea, que todo sea igual, pues no Pues no, pues no A ver Miren, trae su papelito Y luego ya viene este A ver, calla tú, dice la dona Mira Si son diferentes Y eso nunca lo sé, bueno, no tengo de este tipo Así no me han salido Ay no, sí, qué suerte Miren, son como unas tipo Como de botita, y ahorita vamos a ver Cómo le quedan, si le quedan a Ken o qué Pero según yo, me dijeron que creo Que estos le quedaban a Barbie Según, pero ahorita Vamos a descubrirlo Vamos a descubrirlo juntos, porque Pues si se me hace como que No le va a entrar la patota del Ken acá, pero Pues ahorita vemos, siguiente participante Vamos a ver, con qué canción participas Pues ya ni modo, o sea ya Si me salen repetidos también, pues ni modo, lo voy a customizar O algo, pero pues ya, ya qué Ya los compré, o sea que Pero si voy a hacer el coraje de la vida Eso es de que ni qué Pues voy a hacer el coraje A ver Oh, oh Oh, ja, ja Nuevos, 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 nuevos No sé, alguien me quiere mucho allá arriba Porque son nuevos O sea, vamos tres Tres que son diferentes a los que tengo No me ha salido ni uno repetido Así que pues super win, muy bien Muy bien señor, vas muy bien O sea, tu suerte está cambiando Vas muy bien Ah bueno, pues medio se me pasó Decirles cuáles me salieron Pero son estos blanquiños Miren, ahí está Entonces estos son los que me salieron Y pues ahora sí Vamos al siguiente O sea La verdad es que Pues he tenido mucha suerte hasta ahorita ¿No? Pero pues uno nunca sabe A ver O sea Este canal les tiene que enseñar Varias lecciones en la vida La vida es difícil Es dura Chicas, chicos De verdad Maldita sea A veces uno está tan feliz Bueno, ya ni modo Me salió un repetido Maldita sea mis Suerte Estos ya los tengo Los mostré en un TikTok Y los tengo en un video anterior No están feos Están bonitos Son como los que más me han gustado Pero pues están repetidos Están repetidos Miren son estos No, de veras que Dios le da Sus peores batallas A sus más valientes guerreros Pues ni modo Me salieron repetidos Ah, maldita sea Íbamos tan bien Íbamos tan bien Estaba yo triunfando en la vida ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a abrir el siguiente Ya Te advierto Si tú eres repetido Bueno Bueno Vamos a abrir Más te vale no ser repetido Más te vale no ser repetido Ay, ay, ay Pam, pa, 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 pa Ustedes, ¿qué creen? Ja, ja, ja Muy bien, bebé Tú eres lo máximo, bebé Pues miren Que no salieron repetidos Y están aparte bien bonitos Estos Tengo que decir Que de toda la colección Estos eran unos de los que yo más quería Porque aparte tienen como ahí Una onda Como muy Ya como la pared Y como donde hago las revisiones Y eso Pues así como que Chispitas de De colorcillos Y son rositas Están muy bonitos De verdad Gracias Señor Señor me admira los ojos Me ha dado Una alegría En la vida Por lo menos Bueno Vamos a abrir el siguiente Último sobre Oigan Vamos bien O sea De cinco Pues cuatro nuevos Pues uno repetido Pues ni modo Así es la vida Así es la vida Tampoco todo va a ser Felicidad y alegría Entonces ni modo Está bien O sea Y aparte me gustaban Esos tenis Y a lo mejor Pues no sé Los customizos O los regalos Pues también Díganme que quieren Los regalamos Los regalamos Bueno Aquí ya está El último La última cajita Esto como que se ve choncha Pero pues a ver Cera Cera Poco Sí Bueno Pues no Si está O sea Si Ya Ya Bueno Ya Bueno Ya no voy a decir nada Porque yo ya sé algo Y luego Te van a enojar Muchos Pero bueno Son nuevos Son nuevos Gracias Gracias Universo Gracias Gracias Yo sé que soy tu favorito O sea De repente te olvidas Pero Los últimos fueron Estos Estos que son así como De muy sirenescos Tienen así como Muy acuamanescos Tienen como sus escamitas Y están así como De sirenum Pero pues ahorita Los van a ver más a detalle Para que vean bien Como el detalle Todo Están muy bonitos O sea Honestamente Honestamente Están bonitos O sea Si me gustaron Y pues bueno De seis Cinco Sin repetir Y uno repetido Pues tenía que ser Pero bueno La verdad es que había una Posibilidad muy alta De que salían Muchísimos repetidos Y no fue así Así que Agradecido estoy No podemos ser Malagradecidos En este canal Vamos a verlos Ahora sí A detalle A ver Cuáles le quedan A Ken Y cuáles le quedan A la Doña Barbie Bueno Estos fueron los primeros Que me salieron Y son como tipo Converse Me gusta ¿Sabe por qué? Porque esta parte De acá De arriba Tiene como una textura Como si fuera tela Se siente como si fuera tela Hasta creo que ahí se ve Que está como Cuadriculado Está muy bien Eso me gustó mucho Trae la suela De color blanco En negro Esta parte de atrás En negro Con rosa Y aquí al frente Este estampado En estrellitas Rosa, azul Negro y amarillo Y obviamente Pues si le quedan bien A Ken Le voy a poner Bueno aquí ya tiene uno Miren Entonces si le quedó Al Ken Para Barbie Pues les digo Le queda como muy grande Y vamos a ver Los siguientes Pero están muy bonitos Estos La verdad es que Si están bastante Bien detallados Bueno miren Me salieron estos Que son como unas botitas Que son ya saben Como este tipo de tenis Que es como si fuera La suela pegada A un calcetín De color rosa Con gris Y la suela Viene en blanco Con unas Hay unas motas Bueno hay unos puntitos O como una salpicadura De color negro Ahí está la suela Están súper bien detallados Pero saben que Aquí no entra Pero ni de a fuerza El pie de un Ken Ni siquiera Porque esté articulado O sea está muy estrecho Esta parte Entonces estos Yo creo que si le quedan A Barbie Pero a las Barbie Curvy Porque pues O a las altas Porque a las regulares Yo creo que igual Le van a bailar un poco Entonces voy a ponérselo A esta Curvy A ver si le entra Si a esta si le entran Oh que bien Y bueno esto Como son como llaveritos Pues traen esta cosa Que yo normalmente Se las Se las gito luego Y los uso como collares Para Barbie Para los Ken Pues si le quedó O sea si le quedan bien A la Barbie A ver Se las voy a enseñar Como completa Y bueno miren Así es como Le pongo yo Esta cosa Que lo uso Como collarcito Que tiene como un dije Y pues le va bien A las muñecas No se le ve mal Y así se aprovecha Esa cosilla Y los tenis Le quedan bien Yo creí que se le iban A ver como muy grandes Pero no Le quedan bastante bien No se le salen Ni nada Están bien puestos Pero obviamente pues si Tendrían que ser Como muñecas Que puedan doblar Como el pisito Para que se pueda meter Igual no se si se pueda Romper por acá atrás Un poco Para abrirlo Y meterlo más fácil Pero creo que se va a ver Como feo Entonces yo creo que si Estaría bien usarlos Con muñecas Con muñecas Que tuvieran El tobillo articulado Y le queda bastante bien Me gustó Como se ve Muy bien Muy bien señorita Se ve muy bien todo Bueno estos son los siguientes Son de color blanco Miren Con esta parte en rosa Y aquí al frente Tienen un detalle Es como verde Y luego pues también Las agujetas en color rosa Estos si traen Como sus agujetitas Así Ya saben Como el pedacito Como de listoncito O de hilo Y también estos Yo creo que si le quedan A Ken Entonces vamos a probarlo Pues bueno miren Así se le ven La verdad es que si le quedaron Al Ken No están mal Y pues me parece Que están bastante combinables Como que Pues para muchas cosas Porque como son blanquitos Entonces está muy bien No sé si me gustará Vamos a ver Los siguientes Y estos fueron como los repetidos Pero les digo Pues a mi ya me salieron Ya los puse ahí En un tiktok Y en un video anterior Por si quieren pues checarlos Si le quedan a Ken Y todo Pero pues yo creo que Pues no sé si los voy a customizar O los voy a regalar Ustedes díganme Que hacemos Los regalamos Pues yo creo que igual si no Pues no sé Igual si los regalo Ahí les voy a estar informando En el Instagram Entonces vayan a seguirme A Instagram Y ahí les informo Que va a suceder Con este par de zapatillos Y estos son los siguientes Que son así como Tipo de helado Vienen de color rosa También traen este efecto Como si fuera de verdad Como tela Se siente así Y trae como Las chispitas ahí De colores Luego trae acá Como que está derritiendo Esto de color rosa Viene amarillo Y la suela Viene totalmente En un color rosa Pero es un rosa Mexicano Es un rosa Mucho más oscuro Que el de arriba Que es un rosa pastel Traen como ciertos brillitos No me disgusta nada Está bastante bien Me los pondría Me los compraría Si existieran para mí Este Pues si me gustaron Están bien No sé si aceptables Y no son repetidos Para mí Y estos son Los últimos Que me salieron Que fantasía marina La verdad es que me gustan mucho No 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 O sea Estos los usaría Ariel O los usaría Namor Para irse a echar unos tacos A Wakanda Porque están Muy muy bonitos En esta onda Como de sirena De color azul Con rosa Y blanco Viene así como difuminado Pero miren Aquí a los lados Trae como este efecto Como de escamas También este Y también el frente Trae como una suela Bastante choncha Entonces se ven Muy bonitos Me gustaron mucho La verdad es que si me gustaron Están bien padres Y traen sus agujetitas De color azul Estos le quedan perfecto Que los otros Que les mostré Le quedan bien Pero este Le quedan como justitos Pero estos le quedan Pero o sea Geniales Están muy muy bien Me gustaron Que cosa tan bonita Así como un país A pasear A la mitad del océano Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien pescado Pues miren Pues se logró Porque la verdad es que Pues les digo De 6 salió Nada más un repetido Todo está muy bien Estoy muy feliz Estoy muy contento Ya vieron cual le quedan Ya vieron cual le quedan A la bárbara Todo está perfecto Todo está muy bien Si quieren pueden comprarlos Porque si Están muy muy bonitos Me gusta la cosa De estos tenisillos A lo mejor consigue yo Un poco más Pero pues yo creo que Ahí si ya me van a salir repetidos Entonces pues como que Pues no estuvo tan mal O sea Nada más ya no quiero Quedar tan estúpido Tantas veces Solo una vez se vale En la vida Ya voy a nunca más Entonces bueno Tuvimos esta buena racha Buena suerte El día de hoy Y pues esto fue todo Por el video Suscríbete Comenta Comparte No seas egoísta Y pues ya A ver que viene Ahora en Ontoy No te lo pierdas Porque yo creo que Vienen cosas Que están bien locas Y mágicamente Por aquí O por algún lugar No sé ni dónde Pero pues en algún lugar Van a estar como en las redes sociales Síganme por ahí Voy a estar haciendo Pues en vivos En Instagram Para que estemos como Conectados más Vamos a poner Ay mamá Vamos a poner bien bueno El chisme Ya se me cayeron Se va a poner bien bueno El chisme Entonces síganme ahí Y esto ha sido todo Y esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Cuídate mucho Porte bien Y si te portas mal Pues diviértete Porque está bien padre Adiós Larga vida Y prosperidad Para todo Bye Únete a mis redes sociales Estoy como un toy oficial Con doble F En Facebook Instagram Y Tik Tok Te invito a que te suscribas Y que actives la campanita Para que sepas Cuando yo suba Un nuevo video Muchas gracias por estar aquí Espero verte En el siguiente video Cuídate mucho Hasta la próxima ¡Gracias!